No, no la peleas así. ¡Muchas madre! No la peleas así. ¡Ahí! ¡Se folló uno! ¡Colazo! ¡Oh! De nada, de nada, de nada. Porque se la folló. Porque se va a poner al frente mío el man este. Y dice que yo sé que lo estoy correteando. Y se pone al frente. ¡Oh!